Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores, regalaré un peluche de Tata. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y actualmente On ha sobrepasado 500 horas en total, como el número 1 en Melon. Y actualmente el top 14 de chars de álbumes de Hanteo es dominado por los álbumes de BTS, consiguiendo otro perfecto alquil en la plataforma. Y Tejion comentó en esta ocasión el post de una ARMY. ¿Qué le respondió? La ARMY dijo A lo que Tejion dijo Y BTS encabezó la lista de abril en el índice de reputación de marca para grupos masculinos, con un valor de 11.744.497. Las palabras claves incluyen El análisis de positividad fue 87.53%. BTS ha sido el número 1 por 23 meses consecutivos. Y Beat Hit ha publicado el teaser del próximo live take oficial de BTS, edición especial, Map of the Soul. Y My Time de Jungkook ha superado 30 millones de streams. Esta es la segunda canción en solitario de Map of the Soul 7 en alcanzar esta marca después de Filter de Jimin. Y estos son 5 momentos donde ARMY de BTS mostró su inteligencia. ARMY de BTS es bastante inteligente y ha sido elogiado por su inteligencia en muchas ocasiones. Ha mostrado muchas veces sus habilidades en muchas transmisiones por su capacidad para resolver fácilmente muchas preguntas estimulantes del cerebro. Aquí hay 5 momentos en los que ARMY mostró su genio. 1. Pregunta matemática simple. ARMY se apresuró a encontrar la respuesta, lo que sorprendió al elenco de Problematic Man. 2. Completa el espacio en blanco. ARMY también respondió rápidamente esta pregunta, lo que no fue muy sorprendente para los miembros de BTS. 3. Pregunta de nivel de escuela primaria. ARMY descubrió esta pregunta relativamente rápido y se le explicó al elenco de Problematic Man. Comenzó explicando qué significan los números a la izquierda y a la derecha. Luego comenzó a mostrar cómo obtener las respuestas reales a los problemas. El elenco no tardó mucho en encontrar la respuesta a la pregunta final. 4. Pregunta de hierro. Inicialmente ARMY tiene problemas con esta pregunta, pero obtiene la respuesta una vez que escucha una pista simple. ARMY se apresura a explicar la respuesta a todos. 5. Pregunta de sombrero. El resto de los miembros de BTS no estaban muy seguros de la respuesta a esta pregunta, pero ARMY se apresuró a explicar la respuesta. ARMY explica que no hay forma en la que A sea la respuesta. Tampoco hay una forma posible para que B sea la respuesta también. Esto deja a C y D, a lo que ARMY selecciona a C como la respuesta correcta. Como D podía gritar la respuesta si los dos sombreros frente a él fueran del mismo color. Si D no está gritando una respuesta, eso significa que D está dudando. Esto le permite a C saber el color de su sombrero cuando demuestra dudas. Y el grupo de chicas de Loveless solo sigue a BTS en su cuenta oficial de TikTok. Y la radio inglesa Power ha abierto una votación en la categoría de Best Fandom 2020, donde ARMY y BTS están nominados. Se puede votar mediante la página web y en Twitter. En Twitter tienes que usar los hashtags PowerBestFandom2020 y hashtag BTSARMY. Tendrás votos ilimitados. El ganador será agregado al playlist de PowerRadio. Terminará el 7 de mayo. Recuerda no mezclar estos dos hashtags con otros, pues no serán contabilizados. BTS se encuentra en el primer lugar. Es importante que su música sea tocada en las radios. Te dejo el link para que votes en mi Twitter. Y BTS publica edición especial de Lightstick de Map of the Soul. BTS publicará una edición especial de su Lightstick. A la medianoche del 13 de abril, hora coreana, BitHit Entertainment publicó un adelanto de su edición especial de Lightstick de BTS, Map of the Soul. El teaser publicado muestra las palabras Map of the Soul estampadas en el mango del palo, mientras que la parte esférica de palo de luz llevará los logotipos de BTS y ARMY. Y Jungkook de BTS se transformó mágicamente en Jin. ¿Qué chicería es esta? Un misterioso videoclip está haciendo que los fanáticos duden de sus ojos. Cuando se les mira al lado del otro, Jin y Jungkook tienen claramente diferentes estructuras óseas y rasgos faciales. Entonces, esto se puede ver desde frente. Este es un perfil de tres cuartos. Y de un lado, esas diferencias generalmente son evidentes incluso cuando Jin y Jungkook tienen el mismo color de cabello, maquillaje y estilo. La razón dicta que deberá ser imposible que Jungkook sea confundido con Jin. Pero una fancam desafía toda lógica en la que Jungkook se transforma mágicamente en Jin cuando la luz lo golpea a la perfección. Aquí está Jungkook y aquí está Jin. Cuando la luz se mueve, Jungkook vuelve a ser Jungkook. Pero cuando vuelve por segunda vez, Jin aparece. ¿Qué brujería es esta? Los fanáticos no saben, pero sí saben que están bajo su hechizo. La cosa más loca en este clip es que, cuando está en pausa en ese momento adecuado, Jungkook también se parece mucho a Taehyung de TXT. ¿Y tú qué opinas sobre este hechizo? Y aquí hay cinco razones por las cuales Seventeen es un grupo idol hecho a sí mismo. Esto es lo que significa ser autoproducido. Con más y más idols del K-pop participando en el proceso de producción de su música y actuaciones, el término idol autoproductor se ha vuelto más común. Producir música es una tarea difícil por sí solo, desde la escritura, las letras, hasta la edición. Y es difícil encontrar un grupo que sea completamente autoproductor. El grupo de K-pop Seventeen ha demostrado lo contrario, ya que se ha convertido en uno de los líderes de grupos de producción propia. Aunque hay algunas razones por las cuales se ha ganado este título, uno componiendo. Seventeen ha sabido componer desde su predebut y se sabe que Wozzy es el principal productor del grupo. Casi todas sus canciones están compuestas por él y también ha escrito canciones para otros grupos. Los otros miembros también participan en la composición y todos los miembros del grupo tienen créditos líricos. El nombre de Vernon se puede ver en muchos de sus créditos de las canciones, para las letras en inglés también. Dos, coreografía. Se sabe que Hozzy es uno de los principales coreógrafos del grupo, pero todos participan activamente en la creación del baile. También se sabe que incluso han cambiado su coreografía semanalmente para presentarse en espectáculos musicales durante la era Adore You. Tres, diseñando. Se sabe que Minju diseñó la mascota oficial, Bong Bong, que se encuentra en su mercancía oficial. Él ha estado diseñando muchas cosas diferentes para el grupo desde su predebut. La mayoría de sus cartas coleccionables también han sido extraídas por los propios miembros. Y han diseñado sus propias camisetas para su tercer aniversario. Minju también diseñó estas pegatinas para Karatlan 2018. También diseñaron camisetas especiales para su tercer aniversario y se asociaron con MYCT. Y las ganancias de las ventas fueron donadas a los necesitados. Cuatro, dirigir. Incluso han incursionado en la dirección como Wonwoo dirigiendo su video musical Holiday. En este video ellos están participando en la composición, la escritura de letras y la coreografía. Cinco, trabajo en equipo. Lo más importante, el trabajo en equipo, es lo que los hace capaces de ser un grupo idol de producción propia. Su reality show, Going Seventeen, realmente muestra los momentos detrás de cámara de cómo la producción se une para ellos. Tienen un gran sentido del trabajo en equipo cuando discuten e intercambian ideas entre sí. Mientras Wozzy lidera el grupo, S. Cobbs juega un papel importante para asegurarse de que todos se comuniquen. ¿Crees que Seventeen se ha ganado el título de Idol autoproducido? Déjamelo saber en los comentarios de este video. Y SM Entertainment y Naver lanzarán una colaboración con una nueva plataforma digital de conciertos y SuperM realizará el concierto inaugural. La poderosa empresa de entretenimiento SM Entertainment se está uniendo al motor de búsqueda más usado en Corea, Naver, para lanzar un nuevo negocio. El 14 de abril, SM Entertainment emitió una declaración que reveló que las dos compañías acordaron colaborar a través de un memorando de entretenimiento para asegurar asociaciones diferenciadas en un mercado mundial de entretenimiento y desarrollar una ventaja competitiva en el mercado comercial global. La asociación combinará la experiencia de SM Entertainment en el descubrimiento y la producción de artistas globales con la tecnología establecida de Naver para expandir el mercado global para la plataforma de relación de fans. La plataforma que fue presentada por Naver el año pasado es una nueva plataforma global basada en Big Data, donde las estrellas diseñan y crean su propia membresía para los fans. Además, combina la experiencia de ambas compañías para expandir el negocio de contenido de video centrado en el mercado global. Al agregar la capacidad de producciones de contenido de SM Entertainment, la experiencia y la tecnología de operaciones de la plataforma global de Naver introduce nuevo contenido basado en la tecnología e infraestructura digital en el mercado global. Como parte de esto, el servicio de transmisión de conciertos en vivo Beyond Live se lanzará a mediados de abril. Este nuevo servicio proporcionará contenido de conciertos digitales, optimizando en línea más allá de solo publicar actuaciones existentes fuera de línea. En particular, a medida que la cultura en personas ha disminuido en época de pandemia y el aislamiento, ambas compañías esperan liderar la cultura de conciertos digitales con este servicio Beyond Live. Utilizando diversos medios digitales como comentarios en tiempo real y light sticks digitales, el servicio Beyond Live será presentado a través de Naver V Live y SuperM tendrá el honor de realizar la presentación de inauguración el 26 de abril a las 3 p.m. hora coreana. El copresidente de SM Entertainment, Lee Seung-soo, dijo Esperamos mostrar una nueva forma de entretenimiento donde el contenido y la tecnología se encuentren. Esperamos expandir nuestro mercado global a través de nuestra colaboración con Naver, que está equipado con la tecnología y una plataforma sólida. El presidente de Naver, Han Suk-sog, dijo Naver trabaja con SM Entertainment para promocionar con los artistas globales más influyentes para acelerar aún más el mercado de entretenimiento global basado en la competitividad de la tecnología digital. Y Mopo de Soul 7 de BTS obtiene un lugar en el Top 40 de Billboard 200 en su séptima semana. Mopo de Soul 7 de BTS sigue en las listas de Billboard en su séptima semana. Billboard reveló sus listas para la semana que termina el 18 de abril. El álbum más reciente de BTS, Mopo de Soul 7, toma el lugar 37 en la lista de Billboard 200, la cual clasifica a los álbumes más populares en USA. Luego de su lanzamiento el 21 de febrero, el álbum entró en el número 1 en la lista. Mopo de Soul 7 se mantiene en el número 1 en la lista de álbumes mundiales y toma el número 4 en la lista de álbumes independientes y el número 41 en la lista de álbumes canadienses de Billboard. BTS pasó su semana número 174 en la lista número 1 en Social 50, mientras que se encuentran en el lugar número 13 en la lista de artist 100. ¡Felicitaciones a BTS! Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!